para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal siempre esta diagonal primero y luego esta otra 4 por 4 16 baja el más ahora esta otra diagonal 7 por 2 14 y ahora los de abajo 7 por 4 28 arriba 16 más 14 es 30 abajo se queda 28 ahora esta fracción se podrá simplificar si verdad porque ambos números se pueden dividir entre un mismo número en este caso entre 2 30 entre 2 es 15 y 28 entre 2 es 14 15 y 14 como ya no se pueden dividir entre un mismo número ahí termina porque 14 se puede entre 2 o entre 7 pero 15 no así que ahí queda